Jingle, 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 jingle Hace un año de la última navidad Y recuerda el mundo en color Te pedí mi amor bajo esa luz ¿Quieres casarte? Jingle, 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 jingle Hace un año de la última navidad Un trineo esperaba a los dos De rojo y azul Como te gusta a ti Quieres casarte conmigo tú Jingle, 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 jingle Jingle, 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 jingle Jingle, 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 jingle Fue una Navidad especial y nunca, nunca voy a olvidar. Fue una Navidad especial y nunca, nunca voy a olvidar. Fue una Navidad especial y nunca, nunca, nunca la podremos olvidar. Fue una Navidad especial y nunca, nunca voy a olvidar. ¡Gracias!